Ante el abandono de la remodelación del Parque San Francisco, obra ejecutada por la Gobernación de Norte de Santander, la cual debió haberse terminado hace algunas semanas. Esto es una manchita negra en un tablero blanco. Estamos haciendo inversiones superiores a 25 millones de pesos y estamos estancados por una obra de 170 millones de pesos, que si tiene suerte hay que dejar la vida interminada, pero no ha sido culpa de la Gobernación. La culpa, FONAE tenía una interventoría contratada y la interventoría de FONAE se acabó hace como un mes, se terminó. Tiene FONAE que volver a contratar la interventoría, que es una interventoría que contratan para todo el país, no para Norte de Santander, no más, sino para todo el país. Ya la contrataron, ya la adjudicaron y esperamos que entre lunes y martes vengan a hacer la socialización, a reiniciar las obras. Según el Gobernador, por tarde en un mes deben estar terminadas las obras de remodelación del Parque de San Francisco.